Una buena táctica puede salvarte incluso con la peor estrategia. Una mala táctica puede destruirte incluso con la mejor estrategia. General George Patton. Le decimos adiós a LG. Ojalá que sea un hasta luego nomás. Facebook y una seguidilla de errores que han impactado en medio millardo de personas. Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Perú. ¿Deberíamos o no? Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Bellis. Es un placer acompañarte todo este rato y en una de las semanas más complicadas para ser peruano. Este fin de semana, si es que el podcast sale esta semana, pues estamos en un proceso electoral decisivo para el destino del país por los próximos cinco años. Estoy grabando esto un 7 de abril, miércoles, a las 7 y 58 de la noche para poner en contexto antes del cierre de todo tipo de campaña, antes del cierre de todo tipo de actividad proselitista y antes de que inicien las restricciones por parte del Juro Nacional de Elecciones sobre difusión de contenido y todo lo demás. Así que dejo constancia de que estoy grabando esto antes de que se aplique la ley para evitar que cualquier contenido que se pueda escuchar y pueda ser considerado proselitista de alguna manera, aunque lo dudo, me voy a cuidar mucho, pues pueda ser considerado una violación a la ley. Estoy diciendo a qué hora lo he grabado. Fuera de este floro barato hay muchas cosas que comentar esta semana. La primera de ellas, pues evidentemente el adiós del G. Es una lástima que la división móvil haya cerrado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de lo que ocurrió con Facebook. Son dos cosas realmente preocupantes. Sin embargo, vuelve la alegría también. Tanto Apple como Microsoft y Google ya tienen sus fechas listas para su evento anual de desarrolladores. De hecho, Google por fin vuelve a ser el Google I.O. Dios mío, que recuerdo el año pasado cuando grabé con toda la tristeza del mundo respecto a la cancelación del evento. Pero ahora todo bien. La que no debe estar bien es la GSMA porque ya se les ha ido el G del Mobile World Congress. Es el noveno que se va. Pero bueno, vamos a hablar de estos y otros temas, pero vamos a agarrar de piñata al señor Zucaritas. Así que gracias por estar ahí. Seguramente incluiremos también tus dudas y preguntas a través de Telegram. Vamos a ver si llego a tiempo para el vivo. Saca los snacks. Se viene recontra largo. Así arranca Metadata. Hay mucho adiós en esta semana. Un primer adiós tiene que ver con el fin de operaciones de Periscope el 31 de marzo. Periscope simplemente dejó de funcionar esta fecha. Twitter ya había anunciado días antes de que el servicio de streaming, el popular servicio de streaming vertical de Twitter, pues iba a cerrar. Y Twitter cumplió su palabra. Era un servicio que casi nadie estaba usando, en verdad. Que si bien cuando apareció junto con Mirkat hace varios años ya, pues en verdad la gente dejó de usarlo cuando aparecieron Instagram, cuando todas las demás plataformas comenzaron a poner live streaming. Periscope fue una de las primeras, pero entre YouTube, entre Instagram, entre Facebook Live y otras tantas, simplemente la desaparecieron. Igual es una pena. Yo he sido muy fan de Periscope por mucho tiempo. Había contenido bastante raro también, debo decir. Filtraban poco los amigos de Twitter. Pero bueno, igual ya está. Otro que cerró fue Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas simplemente decidió cerrar el soporte. Y creo que a partir de mayo, si no me falle el cálculo, Yahoo Respuestas ya no podrá recibir ningún tipo de colaboración. Una pena, porque Yahoo Respuestas en verdad era un servicio bastante popular. Creo que ningún servicio de Google, ni siquiera Quora, logró el impacto que logró Yahoo Respuestas. Perdón, desde el 20 de abril ya no podrás ni preguntar ni responder en la plataforma. Y dejará de estar disponible de manera abierta el 4 de mayo. Después de 16 años, Yahoo Respuestas cierra su servicio también. Y bueno, la despedida más triste seguramente es la de Cortana. No, mentira, ¿a quién le importa a Cortana? Cortana dejó de estar en iOS y en Android, así que no importa. Lo importante es que todo el proceso de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft se incluye en Azure, se incluye en Office, se incluye en Teams, se incluye en la Suite, en el software. Cortana, eh, nunca fue. La que sí fue en un momento y luego dejó de ser fue LG. Sí, lamentablemente la empresa surcoreana decidió el lunes a inicio de semana para nosotros. Bueno, de hecho, inicio de semana para Corea porque fue en la mañanita, fue el domingo en la noche que recibimos todos la nota, el breaking news sobre el cierre de la división móvil. En verdad, muchas jugadas que he explicado. La primera de ellas es, fue la imposibilidad, de hecho, de vender la división móvil a otras empresas. Ante la caída bastante considerable, aunque debo decir que no tanta, después de ver los primeros resultados, parece que han crecido en este último tercio los de LG. Lo cierto es que no ha sido posible remontar el score adverso de la pérdida de dinero que generó la división móvil de LG. Una pena, porque LG, en verdad, hizo muchas cosas por el mercado móvil. LG tuvo elementos muy icónicos. Fue una de las primeras empresas, por ejemplo, que comenzó a indagar acerca del uso de los botones traseros. Comenzó también a jugar un poco con las resoluciones de pantalla más grandes. Comenzó a jugar un poco con, bueno, fue la primera que puso un sensor gran angular en la fotografía. Pues, pese a haber crecido casi un 40% en el primer trimestre del 2021, es un reciente reporte que mostraron, pues, no fue suficiente para toda la jornada negativa que sufrieron durante la década pasada. Sin embargo, reitero, fue una marca que arriesgó mucho. Y eso es algo que tenemos que aprender a valorar también. Que tú puedes arriesgarte, que puedes buscar innovación, que puedes buscar factores disruptivos, que puedes buscar un lugar en la industria y de repente encontrar un nicho interesante. Por ejemplo, Motorola apostó por su línea modular durante cuatro años. Al segundo año ya sintió el desgaste, pero mantuvieron el tema porque había un negocio en largo término respecto a los módulos, se adaptaron a eso, terminó, parece un contrato y de plano decidieron reinventarse y enfocar sus esfuerzos en la gama media, como ahora lo tenemos, ¿no? Una diversificada gama media. Supieron dar el giro. Seguramente no a tiempo, pero lo dieron. En el caso, por ejemplo, de Xiaomi. Apostaron por una estrategia calidad-precio que hoy seguramente va a ser impactada por el costo de los procesadores que van a subir en la segunda parte del año. Por eso aceleraron gran parte de los anuncios en esta primera. Y seguramente van a adaptarse también al cambio. Mira Apple. Apple con el iPhone ha sabido adaptarse a los cambios también. Pese a no ser la primera marca en imponer condiciones, es la marca que populariza las condiciones de Android. Si no fuera por Apple, no tendríamos una carga inalámbrica como la tenemos ahora. Si no fuera por Apple, no tendríamos seguramente el dinamismo en la interfaz de Android. Hoy iOS y Android se parecen muchísimo, tanto en temas de control de privacidad como en temas de fluidez. Y mucho de eso se lo debemos a Apple. También nos hemos tan mezquinos. Apple popularizó el notch. Apple va a ser quien empuje en Estados Unidos por lo menos la carrera 5G. Ya existía, pero solo con Android no se podía andar abasto en un mercado que la mitad usa Apple. O sea, dan giros, saben dar giros. El problema de LG es que nunca supo dar un giro y quisieron mantenerse como la marca disruptiva, como la marca sensacional, como la marca que jugaba al riesgo y no les ligó. De hecho, gran cantidad de marcas chinas comenzaron a configurarse de esa manera. OPPO, mirá OPPO nomás. Los tipos de cámaras, había una tipoleta de tiburón, luego un sensor que se volteaba, luego el vivo con las carcasas que cambian de color. O sea, había otros márgenes de riesgo que China empezó a imponer. En donde ellos producían una brutalidad de teléfonos, pero tenían también un mercado experimental bastante pay, muy pastrulo, muy lleno de droga. Pero que arriesgaban justamente a ser nuevos. En el caso de LG, la innovación no les duró tanto como carta, porque al momento de proponer nuevas ideas, las ideas caían en desuso muy rápido. Por ejemplo, tenían uno de los mejores sistemas de audio para teléfono, el BoomSound. Y a nadie le importó. Porque a partir de los AirPods, la gente comenzó a llevar earbuds y a depender menos de los cables. Y la gente escuchaba música más con los audífonos que con los parlantes del equipo. Por ahí cayó. LG fue una de las primeras marcas en poner 4K HDR en grabación. Nadie graba en 4K. Nadie graba con HDR. A nadie le importó. LG fue una de las primeras marcas en poner un sensor que leía la mano a distancia. Nadie lo usó. Lo publicitaron demasiado. Buen teléfono G8S. A nadie le importó. LG fue una de las primeras marcas en poner material autocurable en los teléfonos. Acuérdate del G Flex 2. O del G Flex que podía borrar rayones uniendo partes de la estructura. A nadie le importó cuando aparecieron las carcasas. La gente cubría de otras maneras sus teléfonos. Apareció Vibrand. A nadie le importó. El gran angular fue el gran bastión de LG. Pero lamentablemente en sus últimos modelos, sobre todo en gama media, no supieron capitalizar eso. O sea, lo bueno que tuvo LG no fue aprovechada por LG. Fue aprovechada por otras marcas. Mira los V. V 50, V 30, V 20, V 10, el poco probable V 70 que se rumoraba iba a salir justo antes del corte. Son teléfonos fantásticos. Toda la gama V. Pero LG no supo capitalizar, por ejemplo, una V Lite. Que hubiera sido de bastante provecho en vez de la K. Porque había mucha gente en Latinoamérica que apreciaba esos teléfonos. Y seguramente darles una versión V Lite. O V, no sé, I, algo, una VSE, no sé. Algo que nos hubiese mantenido con ese revival respecto a una fantástica gama. Pues hubiera sido de repente un cambio distinto. Pero fueron por el lado equivocado buscando experiencias que a nadie le importaban. O sea, sí, estuvieron innovando. O sea, el LG Wink, perdónenme, pero es un fonazo en estructura. Pero a nadie le importa. Porque nadie compraría un teléfono que se abre como una T. ¿Para qué lo querrías? O sea, ¿por qué quieres un teléfono que sea de esa manera? Si sabes que en algún momento se va a estropear. Más seguro es un Galaxy Z Fold 2. Más solvente, tiene mejor estructura. Es una innovación distinta. Las apps que utiliza están optimizadas para la pantalla. A diferencia de las del LG, que solamente sus apps están optimizadas para la doble pantalla. Ya el tema de los partners no es tan fuerte entre LG como lo es con Samsung, por ejemplo, con Apple. O incluso con Huawei. Bueno, ya con Huawei no tanto. Pero me refiero un poco a eso, ¿no? LG optó por una zona de confort en la innovación. Y es la peor zona de confort que puedes encontrar. Samsung apostó por otro tipo de estrategia. Samsung apostó por ser sólida en todas sus gamas. De ser coherente en todas sus gamas. Huawei apunta a generar un ecosistema distinto para poder sortear el bloqueo. Xiaomi apunta a ser una marca calidad-precio muy popular entre los jóvenes. Que con bajo costo pueden renovar equipo. Realme quiere ese papel. Oppo intenta otras maneras de hacerlo. Con más innovación. Con esta cámara tipo microscópica. En el caso de Vivo, pues se está metiendo con otro tipo de filosofía. Motorola incluso está buscando cómo reinventarse. Sony está capitalizando su nombre para un nicho mucho más profesional. BlackBerry vuelve con teclado físico y sin cogerme el favor. Pero LG no supo girar. No supo cambiar. Pese a tener un enorme catálogo de innovación, no supo dar la vuelta. Lo que ocurrió al final, luego de que no lograran vender la división móvil, fue básicamente darle de baja porque salía más rentable mantener las patentes. No vender esas patentes y ganar dinero con esas patentes. Porque de patentes tienen un montón. Pero bueno, al final creo que es una moraleja en el tiempo. No fue una marca orgullosa como Nokia, que murió en un momento pensando que su propio nombre le bastaba para sobrevivir. No murió como BlackBerry en su momento, aislada del resto del mundo en condiciones. No murió como otras marcas, como HTC por ejemplo, que creo que se parece más a HTC en ese punto. En donde HTC tampoco tuvo la capacidad de virar, de moverse, de destacar. Y hoy parece que está mendigando para ver quién la quiere vender. Una pena por LG. Igual la división de línea blanca de televisores se mantiene, como hemos mencionado ya en otras ocasiones. Pero da pena en verdad. Me da pena haberme quedado con el peor teléfono. Seguramente con el G5S. Me hubiera quedado con otro. Con el G6 de repente, con el G7. Con el G8X. Bueno, nunca me quedé con el G4. Tuve el G2, el G3, el G5S, el G6, el G7, el G8S, el G8X. El K61. Dios mío, qué teléfono ese. Nunca tuve el Velvet. Aunque por ahí me he enterado que un amigo mío tiene un Velvet. Parece que nuevo. Así que se lo voy a pedir. Y ver si es que podemos canjear algún equipo. Para poder hacer la review. Así que... ¡Larga vida, LG! La vida fue buena. Pero la vida acaba también. En esta última semana o semanas, gran parte de los mensajes políticos durante la campaña aquí en el Perú, para quien escucha esto de fuera, que es el 40% de los usuarios de Metadata, está enfocado en la construcción... No en la construcción, sino en el diseño y la instauración de un ministerio de ciencia y tecnología. Un ministerio dedicado a la innovación y un ministerio que apunte justamente a promover ideas con base científica y tecnológica innovadora desde todos los frentes para poder ayudar a que el país pueda empezar a destacar en estas áreas. Ha sido un año en donde hemos aprendido con sangre y con muertes a que la ciencia y la tecnología es un elemento a mediano y largo plazo en el que tenemos que invertir. Y no solamente en adquirir tecnología, sino en implementarla y en hacerla. Sin embargo, se abrió todo un debate y una frontera respecto a la necesidad real de obtener un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente hace falta tenerlo como institución adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros? ¿De que se genere un portafolio único, una columna distinta, y que esta columna sea capaz de esgrimir todas las variables posibles que calzan en ciencia, tecnología e innovación? Que es un montón. Porque hablamos de telecomunicaciones, hablamos de patentes, hablamos de ciencia, hablamos de todas las ciencias adscritas al término ciencia, lo que puede comprender CONCITEC, que justamente es el ente regulador, el órgano rector de todos los esfuerzos científicos, tecnológicos y innovación en el país bajo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. CINACIT, desde el año 2010, este sistema engloba a Indecopi, a instituciones de fomento para fondos de investigación, en algunos casos creo, no estoy muy seguro, pero creo que incluso por ser de telecomunicaciones o CIPTEL, suele ser convocada también dentro de este esquema, comunidades público, perdón, entidades público-privadas, comunidades indígenas y nativas, campesinas, que fomentan también la investigación ancestral, que también existe y mucha, por cierto, así que gran parte de este intento ya está canalizado por CONCITEC y básicamente articulado por CONCITEC en todas las áreas. Sin embargo, gran parte de las propuestas durante esta campaña en el tema de ciencia y tecnología, más allá del ridículo discurso de darle una tablet a todos y darle internet gratis a todos, háganme el favor, alguien tiene que pagar por eso, pues este concepto de ministerio de internet y ministerio de tecnología, tecnología, ciencia, innovación, me llevó a buscar opiniones que quiero compartir contigo en este episodio. Bueno, le pedí la opinión a Miguel Morachimo, él es director de Hiperderecho, una de las instituciones digitales que vela justamente por el correcto ejercicio de nuestras libertades en internet, y él compartió esta opinión que me parece interesante que escuches acerca de la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología. Normalmente cuando se plantea la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, yo tengo la impresión de que es una solución en búsqueda de un problema. A menudo se plantea la creación del ministerio como un objetivo en sí mismo y no se lo plantea como la solución a uno o varios problemas que pueden estar observándose. Y si uno piensa en lo que hace, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno Digital dentro de la PCM, que lidera el proceso de transformación digital del Estado, y de una u otra manera también ejerce rectoría sobre el sistema de transformación digital público y privado. Y si tú miras a esa entidad y la comparas con lo que hace Conciitec, por ejemplo, que también tiene la palabra ciencia y tecnología metida, pero Conciitec se dedica a una cosa completamente distinta. Y lo comparas con lo que hace Ociptel, por ejemplo, que se dedica a supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, entre ellos las condiciones de acceso a internet. Realmente, cada uno de esos bolsones tiene un actor capacitado y entrenado y se plantean resolver problemas bien específicos e independientes. Debería haber una articulación entre lo que todos estos hacen en definitiva. Yo creo que nada de lo que hace Ociptel debería deshacer los principios o los criterios que CESDI ordena para el mercado. Y de la misma manera, es muy probable que las prioridades o las áreas que Conciitec considere prioritarias deberían también tener su correlato en otros espacios. No sé, estoy pensando en la SUNED o etcétera. No obstante, yo no sé si crear un Ministerio de Ciencias y Tecnología en sí mismo vaya a lograr darnos este espacio de articulación. Bien podría simplemente crear una nueva capa de permisología y burocracia. La verdad es que yo no conozco tanto la organización interna del Estado como para poder señalar si es que hay genuinos cuellos de botella en términos de la puesta en marcha de ciertos procesos, pero en lo que yo trabajo que es en el respeto por los derechos de las personas en línea, sus derechos fundamentales, yo creo que un Ministerio de Ciencias y Tecnología cambiaría muy poco las cosas. Lo que necesitamos es un Poder Judicial entrenado en estos temas, un Ministerio Público entrenado en estos temas, necesitamos que la Autoridad de Protección de Datos Personales que hoy tiene esta tarea titánica de supervisar la manera en la que se respetan nuestra información personal en línea tenga un poco más de recursos, tenga un poco más de agencia y yo creo que el Ministerio de Ciencias y Tecnología no necesariamente va a solucionar esos problemas porque lamentablemente lo digital hoy no está contenido ya a un solo espacio, es una dimensión de muchas otras cosas que hace el Estado, con lo cual va a ser bien difícil traer todo esto de vuelta en un solo lado. Así que, salvo que esté un poco mejor articulada esta propuesta, yo no votaría a favor de la creación o no me parecería que cambia radicalmente las cosas un Ministerio de Ciencias y Tecnología. Más o menos hay una primera articulación con la opinión de Miguel. En el caso de Eric Iriarte, Eric Iriarte es un abogado especializado en cuestiones digitales, él ha tenido mucha participación activa en temas que tienen que ver con derecho digital, con la formación de, bueno, con la observación de legislaturas acerca de condiciones propias de la Internet y nuestras propias acciones digitales en entornos virtuales. Es una persona que conoce mucho del tema y quise preguntarle también sobre esto y esto fue lo que me respondió. Con respecto al tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo no creo que el tema sea un tema de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No lo creo, creo que lo que hay que desarrollar es una agencia social e información que vea de manera transversal los diversos temas ligados a la temática digital. Esto es lo que le plantea, además, la política número 35 del Acuerdo Nacional desde el año 2017. La institucionalidad necesaria tiene que pensarse de manera transversal. Un ministerio genera una zona vertical dentro de un área temática, lo cual a la larga termina afectando porque no necesariamente tiene la flexibilidad que pudiera tener una agencia que puede conversar con todos, que no necesariamente tiene a un ministro. Y esto es otra de las cosas. No hay que crear necesariamente un establishment de una burocracia. Lo que se puede hacer es un sistema integrado. Pero hay que separar, por un lado, todos los temas de carácter digital de los temas de ciencia, tecnología e innovación. Si bien tienen vinculaciones, tienen características y funciones diferentes con relación a la comunidad y a la sociedad, transformar el CONCITEC en un ministerio o un viceministerio tampoco necesariamente la solución. De nuevo, la idea básica es que se pueda tener una agencia social e información, una agencia de IMAS de Masí o de ciencia, tecnología e innovación, como prefieran. Hay diversas vertientes, pero que puedan transversar directamente ambas, adscritas, por supuesto, a la presidencia del Consejo Ministro o, como se tiene en otros países, directamente adscrito a la presidencia de la República, como puede ser el modelo de la GESIC en Uruguay o la OPTIC en República Dominicana. El modelo del ministerio no necesariamente es el más idóneo para nuestra realidad. Le pregunté a mi amigo Bruno Ortiz del diario El Comercio. Él es un periodista dedicado a la ciencia y tecnología con un alto éfasis en ciencia y me resultó necesaria su participación en esta conversación, así que también le invité a que me mande un audio sobre lo que él considera debe ser el destino de un ministerio de ciencia y tecnología en el Perú. Hola Jesús, gracias por la invitación y sobre la pregunta que me haces con respecto al tema de los ofrecimientos de que se cree un ministerio de ciencia y tecnología y qué tan viable y ventajoso pueda ser. Yo creo que más que detenernos en eso, lo que deberíamos buscar en los planes de gobierno es saber si es que las agrupaciones, los partidos políticos, los candidatos tienen idea de cómo es que funciona el sistema de ciencia y tecnología local y si en estos documentos sino que en los planes de gobierno están planteando algún tipo de alternativa para fundarlo, para reorganizarlo, para reconstruirlo, para hacer bases más sólidas sobre las cuales poder construir una estructura o construir la estructura que necesitamos para hacer una mejor y más productiva ciencia en nuestro país. O sea, yo creo que hoy si alguien te ofrece crear un ministerio de ciencia y tecnología y te quiere hacer creer que eso es lo único que basta para mejorar al sistema, te está engañando. Es como que quiera construir un par de pisos más en tu casa a la que le están fallando los cimientos y si entran dos personas más fácil se viene abajo. Porque en realidad hay un montón de problemas más que los que una persona común y silvestre se puede imaginar. Cualquiera de la calle lo primero que va a pensar es que como en otros sectores en el Perú lo que falta es financiamiento y efectivamente para la ciencia y la tecnología falta financiamiento pero no solamente es eso, hay un montón de otros problemas estructurales y más urgentes que se tienen que solucionar. Por ejemplo, el tema de la carrera del investigador. Es decir, que los investigadores puedan tener la seguridad de poder dedicarse justamente a la investigación y poder ir ascendiendo en rangos según su mérito, según los logros que vayan alcanzando. Primero, el tema de brindarle mayor estabilidad y seguridad a los investigadores en el Perú. O sea, aquí hay un montón de problemas, están mal pagados, no les cubren seguros de salud, un montón de beneficios sociales no los tienen. Entonces, eso hace que ser un investigador en este país no sea tan atractivo y no solamente para los investigadores que viven en el Perú, sino para los peruanos que viven en el extranjero y que de repente quieren regresar para compartir sus conocimientos y no solamente para ellos también, sino para los extranjeros que de repente quieren venir al Perú a investigar porque saben que somos uno de los mejores laboratorios naturales, por decirlo de alguna manera, del planeta, pero lamentablemente las condiciones para realizar el trabajo científico no son las mejores. Entonces, eso, por ejemplo, hay que solucionar y hay un montón de otros problemas estructurales que, como te decía hace un momento, no los conocen las personas de a pie pero que son importantes solucionar antes de estar pensando en que si convertimos esto a un ministerio o lo mantenemos como concitérico, lo convertimos en una secretaría, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una discusión que todavía tenemos que tomarla más adelante. Hoy nos hemos dado cuenta gracias a la pandemia lo importante que hubiera sido haber empezado a invertir y a fijarnos en la ciencia y la tecnología de nuestro país pero hace unos 10 o 20 años. Recién nos hemos dado cuenta el año pasado. Lo importante es que esos temas ya están en la discusión pública, hay mucha gente que ya está interesándose por ellos. por lo menos es un buen avance de que por lo menos de nombre haya estado presente dentro de las campañas políticas. Ojalá que sea quien sea que llegue a la presidencia a partir de este 28 de julio le dé la importancia que se debe a la ciencia y la tecnología y que empiece pues a mejorar el sistema porque ya nos hemos dado cuenta de que se incidencian al futuro. También estuvo convocada Maite Vizcarra ella es una inagotable observadora de los fenómenos digitales ella ha vivido entre Noruega y Perú durante mucho tiempo también ya ha tenido la chance de ver cómo la innovación se trabaja en el primer mundo y no porque sea el primer mundo es más fácil sino que han recorrido un camino y es interesante analizar ese camino pero Maite también ha estado muy de cerca viendo todo este proceso de implementación de una estructura sólida de ciencia y tecnología en el Perú así que es importante que escuchemos su opinión y comentario sobre este tema. Antes de responder me gustaría precisar que en el Perú existe formalmente un sistema nacional de ciencia tecnología e innovación entonces es importante entender esto que son tres componentes del sistema la ciencia la tecnología y la innovación el denominado SINACIT o el sector CTI ciencia tecnología e innovación esto no es un tema menor porque debido a justamente la gran afluencia que ha habido en las redes sociales de personas que vienen del mundo académico sobre todo muchos biólogos muchos médicos mucha gente que estaba vinculada al tema de la pandemia han levantado muchos de estos su banderita vinculada a la ciencia o a la tecnología y se han olvidado de la innovación y esto no es poca cosa es importante que se entienda que son los tres componentes porque si vemos el impacto de los tres lo que tendríamos que entender es que esto es como una suerte de proceso o de cadena productiva por llamarlo de alguna manera en donde tenemos distintos eslabones entrelazados unos con los otros o donde hay distintos tramos entonces primera cosa hay que entender que es ciencia tecnología e innovación que en el Perú existe formalmente un sistema nacional de CTI formalmente quiere decir que existen documentos que existen normas que existen reglas pero que aún con toda esta digamos todo este aparataje legal normativo y formal todavía tiene serios problemas y básicamente el principal problema que tiene el SINACIT o sea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú tiene que ver con fallas o fallos en la coordinación y duplicidad en el uso de los recursos esos son los dos grandes problemas que tiene el SINACIT en mi criterio un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podría solucionar estos dos problemas las fallas en la coordinación y la duplicidad en el uso de los recursos particularmente pienso que no por dos razones primero porque como hemos dicho el sistema CTI el sector por último CTI es una cadena y esa cadena está formada por distintos tramos que no necesariamente están todos vinculados al mundo de la academia o de las universidades o al mundo de las empresas o del sector privado dicho esto yo ya más o menos expliqué como por intuición estoy diciendo cómo es cómo se comporta esta suerte de cadena pero vamos a explicarla en todo caso digamos que cuando uno habla de los productos CTI muchos de estos se forjan muchos de estos productos se forjan en el mundo académico en los laboratorios en las universidades y eso es lo que corresponde a lo que se conoce como la ciencia básica la de los biólogos la de los científicos los matemáticos etcétera pero ese conocimiento no sé preferentemente sobre todo para países como el Perú que hay que decir las cosas ahora más pobres tienen que salir de las universidades y los laboratorios para convertirse en algún tipo de servicio o producto que el resto de la sociedad valore o aún mejor que le cambie la vida entonces cuando ese conocimiento esa ciencia básica pasa al lado de los privados de las empresas de los emprendedores o de los ciudadanos ya no estamos hablando de ciencia básica sino que estamos hablando de la ciencia aplicada y de la innovación la única manera en que el conocimiento básico se convierte en un producto o un servicio es vía innovación y ese tramo no es necesariamente el que le corresponde a las universidades o no necesariamente se encuentra cercano a las universidades porque evidentemente el perfil de un científico es distinto al de un emprendedor y eso más bien ese tramo el de la ciencia aplicada o el de conocimiento aplicado o de la innovación está más cerca del privado de los emprendedores de las startups de las propias empresas de los ciudadanos comunes y silvestres un ministerio puede convocar a estos dos tramos yo creo que no porque como estamos viendo son distintas etapas y tendría que ser una labor realmente titánica además hay que considerar otro dato que es importante dado que el Perú está en este momento pasando un contexto muy difícil hablando desde el punto de vista económico la creación de nuevos ministerios es básicamente implica en todo caso mayor recurso yo creo que la solución sería en todo caso fusionar fusionar entidades en el escenario en que quisiéramos hacer esto más eficiente pero no creo que sea la solución un ministerio lo que se hace en el resto del mundo para el caso de países como el Perú es trabajar en distintas etapas una primera etapa en donde uno crea agencias como un Concitec por ejemplo al que podríamos llamarle una agencia de conocimiento de ciencia o de conocimientos avanzados y por otro lado otra agencia que son las denominada agencia de innovación y productividad y entonces tendríamos estas dos agencias que coordinan entre sí pero que tienen actividades específicas para promover cada uno de sus tramos probablemente cuando superemos estos dos problemas que tiene el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú es decir las fallas en la coordinación y la duplicidad en recursos y cuando además tengamos una masa crítica importante de científicos y de emprendedores y de startups podríamos pensar en crear un ministerio pero hoy no es la solución y el último dato cuando uno crea un ministerio por lo menos se toma un año y medio o dos para convocar y para armar el ministerio y dos años tal como hoy está el Perú es demasiado tiempo yo trabajaría con lo que hay de hecho ya se han creado dos nuevos programas siguiendo esta lógica de dividir en dos tramos la cadena CTI por un lado se ha creado Prociencia que es el nuevo programa nacional de ciencia y de conocimiento avanzado que va a fortalecer un poco lo que venía siendo el CONCITEC y se ha creado Proignóvate que sería un poco ese lado que estaba vinculando yo a lo del emprendimiento a las empresas y hacer que el conocimiento básico se convierta en un producto o un servicio a través de la innovación entonces en conclusión yo no creo que un ministerio de CTI sea hoy la solución para el Perú probablemente en unos un par o tres años en adelante en la medida en que hayamos superado estos dos grandes problemas que ya mencioné y creo que un punto también Sandro Marcone una de las personas que más ha estado metida en el tema por ejemplo de gestión educativa a nivel público de construcción de una cultura digital de establecer justamente el nexo entre entidades público-privadas y la ciencia y la tecnología en el Perú creo que tiene un aporte muy interesante sobre lo que deberíamos estar considerando respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología Yo después de mucho tiempo de oponerme a ese modelo de institucionalidad digamos al crear un ministerio ¿no? porque me parecían más eficientes por ejemplo el modelo uruguayo que tiene una agencia de social información digamos no es solo un cambio de nombre ¿no es cierto? sino detrás hay también un tipo de responsabilidad un modelo de gobernanza distinto ¿no? Estos temas los hemos trabajado para gobernarnos mejor que es este colectivo este grupo de personas está fijándose pues en algunos elementos en algunos temas fundamentales que creemos nosotros fundamentales para en relación a la gestión pública en relación a gobernarnos ¿no? Desde PGM desde Para Gobernarnos Mejor hemos visto que en realidad mirar un modelo de gobernanza más amplio que vaya más allá de crear una entidad o del nombre que le damos o el rango que le damos a la entidad ¿no? Hay pues un trabajo que tiene que ver con la definición de responsabilidades ¿no? y creo que no podemos hablar de un ministerio de ciencia y tecnología y no tener también ahí mismo una mirada del tema de las tecnologías de información y comunicación y eso entonces jalaría también el desarrollo digital el gobierno digital y es ahí donde algunos expertos empiezan a decir no, no son dos cosas distintas ¿no? una cosa es el tema de la transformación digital del Estado y otra cosa es el tema de la ciencia y la investigación ¿no? Entonces claro desde mi mirada desde lo que hemos pensado incluso además colectivamente en PGM como te decía creemos que una cosa tiene que estar amarrada a la otra ¿no? o sea no vamos a tener digamos porque el extremo sería tener un ministerio de ciencia y tecnología y además un ministerio TIC si nos damos cuenta que ese extremo no tendría mucho sentido porque finalmente cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación la palabra tecnología tiene que incluir tecnología de información y comunicación ¿no es cierto? o es la única que no va a estar incluida desde esa mirada creo que tendríamos que aprovechar para resolver en un solo proceso ambos temas ¿no? Entonces por ejemplo si ganara la mirada la posición de crear un ministerio en ese contexto pues entonces tendría que haber un viceministerio de lo digital probablemente entonces eso es ¿no es desconocer la importancia de la institucionalidad para avanzar en la agenda de la sociedad de la información en la agenda de la transformación digital del Estado o en la agenda más instrumental de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que yo creo que son tres cosas distintas o sea no es desconocer la necesidad de armar una institucionalidad sino es dudar sobre si es un ministerio efectivamente lo que necesitamos ¿no? para muchos es una cuestión de rango y de que el tema esté en el Consejo de Ministros ¿no? y creen sienten que es fundamental que esté en el Consejo de Ministros representado por un ministro ¿no? nosotros en PGM creemos que sí es importante que esté en el Consejo de Ministros pero debería estar transversalmente en todos los ministerios ¿no es cierto? no debería convertirse en un feudo ¿no? en un canal vertical que no conversa con el resto ¿no? justamente se trata de articular creo que el ejercicio de pensar en este ministerio o no de ciencia tecnología e innovación tiene que ver con una mirada yo diría a lo que sucede en el MIDIS ¿no? el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social es interesante porque es un tema transversal y en realidad es un ministerio distinto porque tiene su labor tiene que ver más con la articulación ¿no? entonces yo diría que en el escenario en que predomine ¿no? la mirada de que esto sea a través de un ministerio ¿no? creo que no hay que parar de vista que el diseño de este ministerio ¿no? el manual de organización y funciones ¿no? la ley de organización y funciones de este ministerio debería alimentarse mucho de lo de la experiencia del MIDIS ¿no? el MIDIS es funciona no funciona ¿no es cierto? y cómo es que ha logrado funcionar sin embargo pese a las opiniones me interesa también escuchar cómo son las experiencias fuera y no necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo otros países como por ejemplo Argentina Colombia Costa Rica apuestan por una un ministerio a diferencia de Uruguay que tiene otro tipo de estrategias en el caso de Costa Rica conversé con Luis Ortiz el experiodista de tecnología costarricense trabaja en radio y televisión y él se enfoca mucho en temas educativos asociados a tecnología también así que me interesó conocer la opinión de una persona cercana al tema de esta organización ojo que el ministerio de ciencia y tecnología de Costa Rica ya tiene muchos más años pero que no ha sido sino hasta ahora en este contexto en donde realmente ha tenido el tiempo de desplegar su función de servicio así que escuchemos con la historia de Luis el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones de Costa Rica tiene ya varias décadas de existencia ha ido modificándose en su estructura y funciones a través de los años realmente antes solo abordaba las áreas de ciencia y tecnología en los últimos años se le incorpora el tema de telecomunicaciones a partir de la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica sin embargo ha sido una institución muy importante en el desarrollo de ciencia tecnología como ente rector y también en el campo de telecomunicaciones definitivamente ha sido una entidad muy beneficiosa en el desarrollo de iniciativas en temas de tecnología hace algunos años Costa Rica logró lanzar su primer satélite al espacio si bien fue una iniciativa que también fue coordinada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica hubo participación de MISIT también ha sido la institución que ha permitido y esto es algo muy importante llevar conectividad llevar banda ancha a zonas del país donde no había conectividad a internet salvo la que fuera por las operadoras telefónicas entonces el proyecto de FONATEL que es coordinado por el propio MISIT y por la superintendencia de telecomunicaciones ha permitido llevar banda ancha no solo a centros de población sino también a centros educativos también ha sido el ente que junto con el MEP con el Ministerio de Educación Pública ha permitido también la distribución de equipos de cómputo de equipo tecnológico en diferentes centros educativos en los últimos años durante esta administración del presidente Carlos Alvarado Quesada y bajo la administración del MISIT de Luis Adrián Salazar el antiguo ministro hubo importantes logros en el tema de generar inversión y de generar interés en investigación y desarrollo de iniciativas tecnológicas ¿a qué me refiero? a que el MISIT dispuso de capital semilla no reembolsable para que proyectos se pudieran desarrollar en el campo de ciencia tecnología y telecomunicaciones entonces hubo varios millones de dólares que fueron otorgados a emprendedores para que desarrollaran sus proyectos en el campo de ciencia y tecnología eso también es un logro bien importante es un ente rector es un es un ente promotor del desarrollo de ciencia y tecnología que trabaja también de la mano con iniciativas público-privadas con las universidades públicas y demás entes involucrados en el desarrollo tecnológico del país entonces sin duda yo creo que la experiencia de Costa Rica aunque hay espacio muy amplio para mejora ha sido buena en tanto el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones ha permitido concentrar en una sola institución un área muy importante y que ha ido cobrando más importancia con los años probablemente en la década de los 90 o a inicios del milenio se podía ver como una institución secundaria sin embargo hoy en día es un ente sumamente importante que apoya muchísimo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país ahí la tienes entonces una gama considerable de opiniones sobre lo que deberías tener en cuenta respecto a la implementación de un ministerio al final de cuentas pues la pandemia y todos estos procesos de aislamiento que han permitido un incremento súbito de nuestros hábitos tecnológicos debería enseñarnos también acerca de pensar estratégicamente usualmente el impulso burocrático nos lleva a ordenar de manera vertical estas instituciones es decir hagamos un ministerio para esto cuando englobar el concepto de ciencia tecnología innovación sobre todo solamente tecnología ya te da un margen tan amplio de que no puede ser contenido por una sola institución pues hay que pensar de manera estratégica y saber cómo podemos aplicar una institución que pueda articular los esfuerzos del estado dándole soporte tecnológico dándole viada tecnológica a los procesos habituales de nuestra sociedad hacia allá tenemos que apuntar con respuestas seguramente más estratégicas y menos demagógicas metadata seguimos en metadata el podcast en tecnología de rpp noticias y la otra noticia que nos ha impactado tremendamente esta semana ha sido sin duda facebook el sábado estábamos muy tranquilos todos y de repente business insider lanzara bomba diciendo que facebook había sufrido una filtración de 533 millones de cuentas de datos privados de perfiles activos de facebook en una brecha hallada en 2019 a raíz de scrapping una herramienta que utilizan los atacantes para sacar provecho a una parte de la API de la librería de desarrollo de facebook que utiliza justamente esta estructura de funcionamiento para que un usuario pueda encontrar a sus amigos utilizando su libreta de contactos es más fácil cuando tú abres facebook pones importar mis contactos de la agenda o de mi base de usuarios a ver si ellos están con el número de teléfono o sea hacer más fácil los contactos el uso indebido de esta herramienta provocó que en esta filtración se detectaran por lo menos 8 millones de cuentas de peruanos 11 millones de cuentas de españoles y pues 533 millones de cuentas en total obviamente es bastante grave debo decir públicamente que yo estoy en la lista un grupo de amigos un amigo en concreto no voy a decir quién es porque por ahí lo pueden echar y decir pero ¿por qué tuvo acceso? no voy a decir quién es no se dice el santo se dice el milagro me pasó una captura de pantalla con mis datos y a una serie de amigos también y yo dije ok esto es grave entonces cambié todas mis credenciales cambié mi contraseña de facebook eliminé la mayor cantidad de información personal que no comparto que solamente está en la plataforma por ejemplo el estatus número de teléfono alguna cuenta bancaria asociada para compras internas en facebook para campañas cosas de ese tipo y luego el martes facebook comparte un comunicado en donde menciona justamente el impacto de este de esta brecha específica ojo quiero que te grabes bien eso porque el comunicado lo estoy buscando en este momento acá me encanta el arte que le hicimos para la nota de news geek que dice mike clark director de producto en facebook pues dice que el scrapping es una técnica que se basa en software automatizado para sacar información pública de internet que puede terminar distribuyéndose en foros o en línea como ocurrió ahora los datos pudieron haber sido extraídos de perfiles de facebook de las personas por parte de actores malintencionados utilizando el importador de contacto lo que te acabo de contar pero esto ocurrió antes de septiembre del 2019 cuando nos dimos cuenta dice mike clark de facebook de como los actores malintencionados usaban esta función en 2019 hicimos cambios en el importador de contacto significa que en ese momento hallaron el problema e hicieron el cambio respectivo actualizaron para evitar que este software siga imitando lo que hace la aplicación y genere una cantidad de números que coincidan con usuarios de facebook y pues se le dio de baja a esa situación de plano ellos dicen que la información no incluía datos financieros de salud ni contraseñas la extracción de datos lo que ha dicho facebook es que infringe los términos de uso de la plataforma lo que recomiendan directamente es que pues puedas primero cambiar tu contraseña que revises periódicamente tus políticas de privacidad para asegurarte que tu configuración está correcta y que esto lo puedes encontrar por ejemplo como las personas te encuentran y contactan en el perfil también quien tiene acceso a que en tu perfil y además habilitar la autenticación de dos pasos que es un elemento que todos deberíamos hacer en todos lados cuando esté habilitado que dudas deja esto pues primero facebook habla de esta filtración específica de 533 millones lo que no hace facebook es decirnos cuántos son realmente los datos filtrados porque solamente hace mención de un ataque y sin embargo el 28 de septiembre del 2018 hubo una vulnerabilidad detectada que expuso 50 millones de perfiles privados todo lo que te estoy leyendo ha sido reportado también en newsgeek el 16 de abril del 2019 facebook reconoció públicamente ojo 16 de abril del 2019 reconoció públicamente que habían guardado contraseñas de instagram y facebook lite sin encriptación que un archivo que aloja tu contraseña no tenía candados y que podía ser visto por cualquier empleado de facebook en cualquier momento dime si eso no es grave el 4 de septiembre del 2019 se reveló el acceso a un servidor de facebook sin protección de ese servidor se expusieron los datos privados de 419 millones de personas ojo 4 de septiembre se reportó el caso usualmente ah perdón me estaba olvidando el 20 de diciembre del 2019 se detectó una base de datos que al menos habrían expuesto 267 millones de otras cuentas bajo la modalidad del scrapping un elemento que facebook dijo había parchado en septiembre del 2019 ok quiero que quede clara esa figura hasta que punto entonces facebook garantiza que esta herramienta disponible para atacantes o esta brecha de seguridad disponible para atacantes haya sido aprovechada más veces o con otros datos no lo dice o sea el tema está en que son seguramente redundancias o datos redundantes en algunos casos no significa que hay que sumar todos los casos expuestos pero de los que se conocen pues habría por lo menos que cruzar información si sumamos todo superan los mil millones así si sumamos todos los casos superan de largo los mil millones suma 419 más 267 más 50 más 533 te da que millón 200 millón 150 ponle a un juego encubero o 1150 millones de perfiles sumando todo si haces un overlap entre todos los ataques es lo que facebook debería hacer para decirnos realmente cuántos ataques ocurrieron cuántos datos se filtraron por otro lado facebook no aclara si ocurrieron actos después de esto o cuántos ocurrieron antes hablamos de un anuncio efectuado dos años después del ataque se abre la brecha en 2019 y recién en abril del 2021 le dices al mundo que esto ocurrió lo que dice hay un dato interesante de la comisión de protección de datos de irlanda que habló sobre este tema y que estuvo ladillando a facebook para obtener respuestas lo que detectó la comisión de protección de datos de irlanda fue que había información adicional a la expuesta en la brecha de seguridad del 2018 y que podrían ser datos extraídos después de que facebook reparara el problema de la api que provocó el scrapping significa que hay más datos de los que facebook dice se filtraron de hecho lo que dice la comisión de protección de datos irlanda es interesante y dicen debido a que el raspado tuvo lugar antes de la regulación general de protección de información facebook decidió no notificar esto como una violación de datos personales bajo esta ley como la ley de grdp no estaba impuesta en europa facebook dijo ah bueno la ley me dice que no tengo nada que decir cuando recién se pone en ejecución esta ley de protección de datos privados en 2018 facebook dijo bueno lo que no pasó en tu año no te hace daño por eso no tengo que reportar imagínense el nivel de salvajismo que hubieran tenido años anteriores con brechas que no fueron reportadas además lo que dijo facebook a esta comisión irlandesa creemos que la información es el conjunto de datos publicados este fin de semana ya estaba disponible públicamente y se extrajo antes de los cambios realizados en la plataforma entre 2018 y 2019 los datos parecen haber sido recopilados por terceros y potencialmente provienen de múltiples fuentes lo que no te dicen es cuántos datos realmente son overlap cuántos datos cuánta gente fue impactada realmente con estas brechas además facebook no incluye en ningún reporte de transparencia cifras concretas de perfiles filtrados no existe una data real desde facebook acerca de este tema sólo para para cerrar porque más allá de un tema utilitario que ha sido la reacción básica de todo el mundo en internet de qué hago sarta de egoístas hay que pensar un poco más allá te voy a proponer esto entiende que son en promedio hasta diciembre del 2020 somos 7800 millones de seres humanos en este planeta de esos 7800 millones de seres humanos en este planeta 2700 millones usamos facebook estamos hablando más o menos del 36% o sea más de uno de cada tres ponle pues 18 50 9 9 de cada 25 para que te quede claro 9 de cada 25 han tenido un problema con su cuenta o sea perdón 9 de cada 25 usan facebook en el mundo ok eso es un montón de gente digamos que de ese 2700 millones se filtran por lo menos 800 millones en overlap juntando todos los datos 800 millones de cuentas han sido expuestas en conjunto en una red social de 2700 millones de usuarios la tenemos clara ahí tú te imaginas en un banco que tenga 2700 clientes se exponga la información financiera de 800 personas de un banco de 2700 usuarios se exponga la información financiera se exponga un libro contable con 800 cuentas de ahorro cuánta plata tienen quién es el propietario DNI ojo facebook filtró tu teléfono filtró tu lugar de trabajo filtró tu relación sentimental filtró tu nombre completo filtró tu correo electrónico este banco de 2700 usuarios filtró o se le filtraron en una brecha de seguridad 800 cuentas tú pondrías tu plata en ese banco realmente tú le darías tu plata a un banco de 3000 clientes y que 1000 tengan sus datos expuestos si tu respuesta es no por qué diablos le das tus datos a facebook si tu respuesta es no cuál es la excusa para seguir dándole información a Zuckerberg si tu respuesta es no te irías a otro banco del mismo grupo financiero adquirirías productos del mismo grupo financiero hoy los bancos tienen AFPs tienen grifos tienen centros de conveniencia tienen centros de comida rápida tienen centros comerciales invertirías la plata de ese banco invertirías tu plata en un banco cuya lista se filtre cuyo tercio de la lista de clientes se filtre entonces si tu respuesta es no por qué sigues usando whatsapp por qué sigues usando instagram en 2019 Zuckerberg anunció que va a unificar los núcleos de todas sus aplicaciones para que un usuario de instagram pueda conectarse con un usuario de whatsapp sin necesidad de tener la misma aplicación pese a que tu no invertirías tu plata en un grupo financiero del cual desconfías aun así sigues invirtiendo datos en una mega compañía que tiene un montón de productos pero no te da ninguna seguridad de cuidarlos la compadre metadata muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas gracias por estar escuchando la emisión y en este momento para los que están escuchando esto después estoy habilitando la sala de telegram para que la gente puede ingresar directamente a dejar sus dudas y preguntas la semana pasada hicimos todo el programa con participantes de telegram de hecho en este momento están entrando 11 participantes apenas puse el aviso no le he puesto todavía en otras redes que tal junior que tal juan que tal luis que tal emmanuel que tal carlos que tal dylan que tal sacu que tal ronal que tal yan carlo que tal pedro que tal alberto como están buenas noches y es momento no sé si tienen la manito ahí para hacer sus preguntas ya he configurado esto el que quiera hacer una pregunta acerca de tecnología para responderla y que su linda voz salga en el siguiente episodio de Metadata está cordialmente invitado y en una semana bastante compleja pues es importante conversar así que para quien está escuchando esto y de repente quiera participar pues bienvenido en este bloque va a ser bastante corto seguramente nos dedicaremos unos 20 minutos porque ya está grabado el resto del programa así que quiero escuchar dudas y preguntas y para los que están para los 15 que ya están que acaban de entrar que tal Lau que tal Henry que tal Juan y Luis Torres que acaban de entrar también y Emanuel no sé si tienen ahí la herramienta para levantar la manito hay una herramienta ahí en Telegram que les permite levantar la mano y pues pedir un turno para lanzar su pregunta igual no le estoy dejando es raro que hace bastante tiempo no deje preguntas ya en Telegram o en Instagram para leerlas pero me resulta curioso el tema que la gente pueda preguntar en vivo también sus sus dudas me parece un esquema divertido la semana pasada salió bastante bien no sé quién estuvo la semana pasada si pueden levantar la manito para saber quiénes estuvieron la semana pasada ayudaría mucho y eso vamos a ver si podemos contestar tus dudas y preguntas utilizando Telegram nuevamente ¿cómo estás Giancarlo? Sí, buenas noches acá estaba tomando un poco de té y viendo la televisión y se la notificación es interesante participar háganse rapidito a ver cuéntanos ¿cuál es tu duda? Mira con estas elecciones yo sé que una vez un tiempo se intentó instalar lo que es el voto electrónico en algunas zonas y alusiona a lo que estamos en estas fechas ¿en un futuro se podrá votar desde la comunidad de la casa o por una aplicación móvil o es muy futurista lo que estoy diciendo? Gracias Gracias a ti por la pregunta Giancarlo vamos a ver si puedo contestarla lo primero es en verdad cuando tenemos un recurso como este pues lo que hace el Estado actualmente es disponer de casetas electrónicas para que el tema del papel o el tema del proceso sea un poco más veloz pero igual es data que se recoge offline de manera segura para llevarla a la oficina nacional de procesos electorales en otros países hay voto por correspondencia la idea es que es un sistema seguro de comunicación en donde pues el correo de un país esto ocurre en Estados Unidos por lo menos puede certificar ese correo enviarlo por canales seguros y esas boletas de votación pueden ser contabilizadas en los colegios electorales eso existe y eso les permite a estos países dinamizar también su voto a través de sistemas de internet sin embargo el asunto podrá ser muy cercano o mucho más cercano uno dirá sí tenemos la tecnología para hacerlo está bien el asunto es cómo auditas el proceso más allá de la capacidad que tengamos para poder hacerlo necesitamos tener un protocolo que audite que certifique que esto es verdad que esto no está siendo manipulado y que todo esto puede ser viable si no existe un mecanismo de control digital puede ser blockchain puede ser cualquier otro pero si no existe un parámetro que permita certificar el proceso pues vamos a estar en un problema hasta que no encontremos algo que certifique vamos a estar en un problema o sea ojalá no ojalá tengamos la comodidad de agarrar un teléfono y como contestar algo en un mensaje de texto podamos ejercer nuestro voto el asunto es que ese canal tiene que estar auditado certificado y que el voto realmente llegue como yo quiero que suceda y que no se asocie mi dato al voto pero que yo sepa que mi voto llegó claro porque tú cuando estás si has sido miembro de mesa sabrás que tú no puedes saber el voto de quién es porque el voto es secreto sin embargo en este proceso hay un punto de partida una transacción y un punto de llegada pero tiene que establecerse una cadena de control para saber que la persona que votó realmente votó por la persona que aparece en el destino pero cómo saberlo sin violar el derecho del voto privado ese es el tipo de mecanismo que tenemos que definir ojalá lo definamos pronto Denis ¿cómo estás? a ver ahí te activo ¿cómo estás? prende tu micrófono porfa ¿qué tal? ¿cómo estás? hola todo bien cuéntame ¿estuviste la semana pasada o no? ¿cómo, cómo? ¿no te escuché? la semana pasada estuviste, ¿no? no, 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 no desgraciadamente ya lo vi demasiado tarde porque justamente estaba chambeando y ya no me dio no me dio el tiempo realmente para ingresar a tiempo pero esta vez sí ¿no? como estaba viendo otras cosas un poco desocupado ya podía podía chequearte a ver ¿en qué te ayudamos Denis? bueno, mira en realidad la cuestión es yo quería lo que en todo caso yo quería preguntarte es si tú crees que realmente o sea ¿cuáles serían en todo caso las prioridades que tú pondrías para comenzar a construir un digamos una plataforma educativa a nivel nacional porque la verdad bueno, mira yo aparte de economista también soy docente este y la verdad es que el trabajo en aula es realmente terriblemente malo porque para empezar ni hay plataformas adecuadas y los que las tienen realmente las manejan de una manera totalmente deficiente ¿tú cómo crees que podría que podría en todo caso comenzar a ordenarse ese proceso para tener pues una plataforma razonablemente buena ¿no? ya no diré que necesariamente de intercambio de video pero por lo menos que haya algo ¿no? porque de verdad en ese sentido estamos bastante bastante atrasados muy bien Dennis a ver gracias por la consulta y te digo lo siguiente gratis bien difícil caliente de esto pero voy a ponerlo en este contexto muchas veces y esto lo digo desde mi experiencia absolutamente empírica yo he sido docente de educación superior durante 15 años fui profesor de universidad en la San Martín enseñando radio y enseñé radio en Isil también pero parte de mi de ser plana docente también me permitía capacitarme en este tipo de temas de hecho llevé un taller de modler y un taller también de de conversión digital de contenidos para plataformas en Isil y digamos que pese a a no seguir allí pues me sirvió de mucho primero yo creo que en este punto lo que tenemos que hacer es entender de una vez por todas que la que que la educación digital tiene que ser una prioridad en el modelo educativo actual o sea si bien hoy tenemos por ejemplo clases de computación para los chicos el espectro de tecnología es tan amplio que en verdad partir por una capacitación técnica podría dilatar las cosas por ejemplo si vamos a enseñar a los niños a usar Word pues sí lo van a aprender a usar pero también existen otros mecanismos dentro de de la enseñanza tecnológica como la empatía digital la ciudadanía digital cómo buscar fomentar un gobierno digital adecuado la tecnología más allá de ser un asunto vertical o verticalizado por una temática es un asunto horizontal que tiene que empujar a las otras áreas ¿cómo creo yo que podría resolverse esto? en verdad no soy ni pedagogo ni tengo una fórmula pero te digo algo yo creo que aquí parte mucho de la manera en que los adultos enfrentamos estos procesos educativos actuales y en la medida que aprendamos a normalizarlos a entender justamente que todo es perfectible que todo puede ser mejorable y que mi contenido lo que yo estoy aportando como docente impacte en el otro es valioso y cuando yo he tratado de hacer este contenido siempre me he puesto a pensar qué me gustaría aprender me pongo en el rol del alumno cómo me gustaría aprender este curso que más allá de los temas la manera en que quiero que se me plantee el temario cómo quiero que me sorprendan cómo quiero que me fomenten la curiosidad cómo quiero que me estimulen dentro del curso y ese para mí ha sido un reto constante en los 15 años que practiqué la docencia el saber cómo impactar a mi audiencia porque yo lo pienso en esos términos para mí un alumno un salón de clases es una audiencia y en función de cómo aprendí a lidiar con una audiencia pues aprendí a diseminar lo que sé a impactarlos a capturarlos a seducirlos en cierto punto para no perder su atención yo no tengo experiencia en el tema remoto porque no soy docente en esta época me hubiera aburrido muchísimo enseñar radio de manera remota lo hubiera me hubiera sentido absolutamente amargado y agradezco a todos los santos y a todos los apus y a todos los dioses en Silicon Valley que me hayan que me hayan retirado la responsabilidad de ser docente en esta época Dios mío pero te digo algo o sea yo creo que gran parte depende mucho también de la experiencia que un docente quiera transmitir a sus alumnos y cómo capturar su atención hacerlos cautivarlos un poco en el tema que estamos comentando te digo parto de mi experiencia absoluta pero yo creo que hay mucho todavía por más allá de ver una mejor plataforma yo creo que también depende mucho el tipo de contenido y cómo estamos planteando el contenido en lo que tenemos actualmente si queremos pasar una charola con copas de cristal por un puente que se tambalea en el viento solo porque queremos pasar las copas de cristal y nuestro objetivo es pasar las copas de cristal pues pensemos en una manera eficiente de que ninguna se rompa frente a ese puente no pensemos en que ay me gustaría tener un puente que no se mueva ay me gustaría tener cinco personas que me ayuden a cargar la caja no, no las tienes piensa de manera creativa en una manera de cómo cruzas ese puente que se mueve como el diablo para que tu charola con copas de cristal llegue intacta al otro lado pensamiento crítico y pensamiento creativo de esa manera también nos adaptamos a la condición actual creo yo estoy especulando absolutamente pero creo que si me hubieran dicho eso me hubieran comentado un poquito más creo yo a ver quien levanta la manito para contestar ahora que ya puse restricción la semana pasada lo puse sin restricción el asunto fue un poco más invasivo pero está bien Arnaldo ¿cómo estás? ya puedes prender tu micro levantaste la manito Arnaldo te vi te vi ah sí aló perdón buenas noches ¿cómo estás? no no tranqui por error no no te preocupes cuéntame ¿cómo estás? bien bien acá muy muy interesante el canal el canal que tienes y siempre paro este siguiéndolo ¿no? bueno gracias sí perfecto disculpe ahí da sigo escuchando perfecto listo gracias un abrazo Arnaldo qué bueno que estés por acá igual la semana pasada como les comentaba pues fue una herramienta que empezamos a usar básicamente por esto ¿no? para entender un poco las ganas que tiene la comunidad para escuchar un contenido distinto para entender un poco cómo es este proceso de utilizar las salas de audio personalmente me parece una experiencia fantástica la volví a escuchar cuando emitimos el episodio 111 la semana pasada la diferencia es que en el episodio 111 utilizamos todo el espacio para hacerlo en este caso opté por escoger este momento específico de la transmisión en donde está el intercambio de preguntas seguramente la próxima semana volveré al bacanal de la edición 111 para que todos podamos participar en un temario mucho más amplio pero entiendo que estamos tensos todos por eso es que no los esfuerzo a que hablen de un tema específico porque hoy nuestra atención está concentrada en otro momento y sí es bastante complejo lo que me encanta es que todos los que están participando van a escuchar su voz en la edición de Metadata y es un fenómeno extraño este de escuchar tu propia voz y es muy muy intenso para quien nunca lo ha hecho ¿cómo está Ronald? bienvenido a esta transmisión de Metadata a través de Telegram prende tu micro vi que levantaste la manito buenas noches sí estimado buenas noches sí mira tengo una pequeña consulta o tal vez me puedas apoyar a despejar esta idea ¿no? a ver a ver ¿qué se puede hacer? sabiendo sabiendo que la cobertura ¿no? del internet en Perú pues no no llega a todos los rincones por así decirlo es más ¿no? este ahora ya se viene hablando incluso del 5G ¿no? en una oportunidad vi una publicación de este Apple si no me equivoco donde ellos estaban trabajando digamos una red de cobertura de internet mediante satélites ¿qué qué sabes tú al respecto o qué nos podrías este mencionar ¿no? a ver gracias gracias Ronald por participar te cuento rapidito el el tema de la internet satelital pues sigue en desarrollo aquí en el Perú operan un par de empresas la más cercana la primera que se me viene a la mente es HughesNet que opera en provincias sin embargo los proyectos de internet satelital lo comentábamos en la edición pasada si no me fallo la memoria tiene que ver con Elon Musk Elon Musk el CEO de Starlink de SpaceX de Tesla de The Boring Company él decidió implementar bueno utilizar SpaceX de puente para lanzar satélites 30.000 satélites al espacio va 1300 y algo e implementar este sistema de red satelital de internet para llegar a todos lados o por lo menos para poder cubrir la mayor cantidad de terreno a nivel global con su sistema Elon Musk compite también con Jeff Bezos que a través de su propia empresa creo que es Origin están buscando la manera de también establecer satélites de conexión y vender estos paquetes de internet la internet satelital funciona en base a pues un servidor en tierra que rebota la información y luego regresa el asunto está en que la tecnología de momento cuenta con un nivel de latencia bastante alto es decir que la acción del servidor hacia el satélite y la llegada al terminal que recibe el internet sigue siendo de unos milisegundos mucho más altos que la fibra o que el HFC o cualquier otro tipo de estructura el tema está en que son opciones combinadas no es que una reemplaza a la otra no es que la fibra vaya a ser reemplazada por el satélite eso no va a existir son elementos combinados son complementarios lo que necesitamos es articular estas soluciones para que una pueda complementar la llegada de la otra hoy tenemos un proyecto de red dorsal de fibra a nivel nacional que ya está terminado pero que no está operativo básicamente porque las reglas y condiciones no están establecidas y necesitamos empezar a impulsarlo tenemos una infraestructura que no llega a todos los rincones es evidente pero que desde el punto en el que llega debemos que hacer participar a la inversión pública y la inversión privada los privados deben pagar para el uso de esta red dorsal de fibra hoy claro por ejemplo ya tiene una red de fibra que va desde Valparaíso hasta Brasil cortando camino por Guatemala y es una red que les va a permitir a ellos no depender necesariamente de estructuras de fibra de otros países pero además a ellos les permite subarrendar este ancho de banda que hoy satisface 10 veces más la cantidad de usuarios a nivel nacional o sea si en el Perú tenemos 22 millones de usuarios esta red soporta esta red de fibra digo soporta 220 millones de usuarios al mismo tiempo o sea 10 veces más grande el tema está en cómo implementamos la conectividad a nivel nacional y el satélite es parte de una integración de otros métodos que nos permitan justamente llegar a más rincones el asunto está en cuánto va a costar el asunto está en que como el agua es más cara llevar en camión el agua que el construir ductos para que todos tengamos agua es más caro construir el ducto en un momento pero sale más rentable a largo plazo en una condición como esta hay que pensar en largo plazo también y no pensar simplemente en un parche como el internet satelital que puede ser bueno en un momento pero que necesitamos estimular de otra manera vamos a ver qué ocurre ojalá que podamos sustentarla o sostenerla en el tiempo ¿cómo estás Junior? bienvenido a esta transmisión a través de Telegram puedes activar tu micrófono hola Jesús ¿cómo estás? ¿cómo estás Junior? lo máximo quiero hacer una pregunta en base a la que acaban de hacer me parece súper interesante dale y entramos ahí y vas a entrar en modo hashtag desmintiendo mitos el no es la nueva sección mira te comento se habla mucho del tema del internet satelital ¿no? obviamente hubo un pre-registro por Elon Musk de creo que 99 dólares para que puedas tener tu acceso cuando los satélites sean enviados y bla 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 así es ¿qué tan cierto es eso y qué tanto avalas desde tu punto de vista obviamente desde tu punto de vista objetivo ya que el 99% de data de internet a distribuir en el mundo es por cables que pasan debajo del océano entonces ¿qué tan viable es ese sistema de internet satelital desde tu punto de vista? o sea ¿tú compartes la idea también o tú tienes conocimiento de que la data o sea el internet en sí son información que va a través de cables que van debajo del océano ¿o no? sí, no acabo de decirlo o sea es una estructura que ha sido diseñada a ver el tema de la manera en que los datos se mueven en el mundo es gigante hay una cuenta de Twitter de hecho que el otro día cuando postemos en News esta primicia del cable submarino establecido por no me acuerdo cómo se llama la empresa y claro Patita en Twitter me etiquetó con información preguntándome si había fotos de la llegada del cable de fibra a las costas de Lurín y le dije que no porque la pandemia no me permitió ir hasta allá a cubrir el evento pero me interesó mucho su cuenta porque el Pata reporta cables submarinos y su implementación en todo el mundo es fantástico el tipo tiene un reporte muy preciso de cómo los cables submarinos funcionan y se establecen en todo el mundo o sea es evidente que funciona el tema de la internet satelital pues es un complemento en función de como te decía esta data de la múltiple capacidad de conexión que tenemos en el planeta va a un servidor a una subestación en tierra que lanza la señal al espacio y rebota satelitalmente a un terminal en otro punto del mundo hoy tenemos 4G hay planes de 4G de Nokia para la luna o sea hay todo lo que es el despliegue de Artemis a raíz justamente del hallazgo de yacimientos de agua hace unos meses ha empujado mucho el tema de los recursos tecnológicos que la base lunar humana permanente debería tener y uno de ellos es internet así que están viendo el tema del 4G la Crew Dragon tuvo internet sin ningún problema durante su ida hasta la estación espacial internacional y su regreso vieron Netflix si no estoy en la memoria por ahí le estaban comentando pero el tema está en que todo es viable y es posible o sea no hay ningún impedimento de que la señal de internet funcione a nivel satelital de hecho mi amigo Arturo Goga compró un preregistro de Starlink para probar apenas llegue con un paquete creo que de 500 dólares por el instalador y 99 por el servicio ahí le pregunto es lo de tener el amigo Saku está aquí también en la transmisión de Metadata ¿cómo está Saku? Saku usted hola buenas noches desde Chile hey ¿cómo estás? bien aquí no se me ocurre que preguntar pero quería hacer una pregunta por alguna tener tu opinión más que nada dale es acerca mi primo tiene un computador con AMD un laptop ha tenido varios tantos problemas casi siempre con actualización de Windows pantalla azul se desactivan los drivers ¿qué marca en la laptop? un HP un HP azul no recuerdo el modelo pero ahí quería preguntarte el problema aquí sería HP AMD o Windows ¿has tenido alguna experiencia así con AMD? la he tenido con AMD con HP y con Windows ahorita te lo comparto a ver lo que yo creo que ha pasado ahí es que en la segunda generación de procesadores Ryzen el tema no ha estado bien implementado por HP en el asunto de cómo estos componentes se van integrando hasta cierto momento Ryzen móvil no era tan buena como Ryzen escritorio yo ahorita tengo Ryzen escritorio creo que a partir de la tercera generación Lisa Su dijo orden en la casa y aceleremos este proceso pero yo creo que HP tuvo varios bajones una Pavilion tuvo este problema que yo tuve con gráficos Vega pantalla ni siquiera era Full HD era un HD era 1366 x 768 y también tuve ciertos problemas de instaladores problemas con los drivers yo creo que hay un desajuste generalizado como que no eran componentes no era un maridaje correcto seguramente y raro en HP que es la empresa líder en este tipo de cosas que no haya afianzado bien este recurso pero hoy te digo he probado algunas laptops con Ryzen Dios mío que generación tan linda ahora si que tu primo pague por algo hecho en 2020 porque Ryzen 2018 2019 en laptop pues no tanto de repente ha sido un tema de ese tipo que gusto escucharte desde Chile Saku la semana pasada hubo alguien de Uruguay de Paraguay ahora tenemos alguien de Chile está bueno Luis Jauregui ¿cómo estás? vi que tienes la mano levantada gracias por la espera ¿cómo estás? Luis Jauregui creo que nos ha abandonado y se dio al baño tu micro está encendido por si quieres participar ahí te vamos esperando joven si no alguien más o si no ya me dejan ir a dormir de plano porque ahí está Luis ¿cómo estás? disculpe no tranqui tranqui ¿cómo estás? bien muchas gracias veo que es como una mixtura de preguntas este blog es así igual la vas a escuchar en el episodio 112 de Metadata cuando se publique bueno con el tema del internet satelital bueno por ahí ha prometido un candidato no hay que politizar pero ha prometido un candidato comprar un un satélite y será suficiente digo yo no obviamente desde ahí creo que no es suficiente ni para él y bueno y lo otro que ahora que el amigo estaba hablando también de Chile del tema de las laptops no sé qué opinión tienes de las Lenovo yo tengo una 510S modelo antiguo pero que es bien terrible siempre tengo que con cada actualización tengo que volver de fábrica para que me funcionen todos los programas ahorita por ejemplo si no sé qué opinión tengas de Lenovo y bueno el modelo que tengo es 510S ya de hace unos años atrás entonces esto ¿eso era en nomenclatura así de 2017-2016? más o menos sí más o menos por esa fecha entonces ¿qué podría hacer? porque cada cierto tiempo tengo que estar que ponga cada seis meses volviéndole a de fábrica ¿instalar el Windows? sí el Windows de fábrica porque no no me carga ni el Office ¿y has cambiado algún componente interno? ¿le has puesto más RAM? no, no, no ¿y no has pensado en hacerlo? es limitado sí, pero no sé creo que máximo se puede aumentar hasta 6 GB y el que tienes de 4 bien básico no, claro pero de repente cambiar el disco duro por un SCD ya, ya ya porque más me parece el disco puede estar dañado ya, ya ya podría ser bueno ¿o qué otra opción podría tener también ahí? comprar yo creo que de repente si te compras ¿por qué recomendaría una nueva? porque podrías de repente comprar una nueva y experimentar con esta a ver qué ocurrió y cambiarle por ejemplo el disco poner una unidad de estado sólido si es 2016-2017 no tendrá M.2 pero sí puede leer SSD SATA sin ningún problema que le pongas 250 GB de almacenamiento interno en SSD que hoy está muy barato y le pongas Chromebook OS oye ¿tienes una super laptop ahí? ok ok buen dato bueno vamos a ir por el camino dale Luis su gusto gracias igualmente gracias bueno a ver para contestar la primera parte pues evidentemente no a ver uh mira antes de antes de ir al tema del satélite Alberto Nishiyama está en la casa y bueno es el hombre de peso en el hardware de News Geek quiero invitarlo a participar no te vayas a ir Nishi o voy a habilitar tu micrófono Alberto Nishiyama es pieza clave de News Geek se lo presento a todo el mundo está habilitado tu micrófono Nishi puedes hablar ya estaba limpiando la casa pero escuché unas dudas de portátiles así que si 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 por favor por eso es que abrí el micrófono para que hables bueno si Ryzen 3000 en laptops es bastante estable Ryzen 4000 más aún y recuerden que Ryzen 5000 está llegando al mercado peruano y al mercado latinoamericano al mismo tiempo entonces esa Ryzen va todo bien y con la otra duda del amigo no sé si actualizó la BIOS de la laptop puede haber un problema con la BIOS también así que puede ser una alternativa de mejora y primero con la BIOS porque con eso no va a gastar probablemente nada tal vez un técnico que lo haga pero no va a comprar un disco duro ni nada y luego si lo que le recomendaste un SSD si le puede cambiar la vida y para adoptar Chromebook OS tiene que ser compatible la computadora hay una página que te dice más o menos qué modelos están comprobados con la compatibilidad porque si no si no Linux pues no que aprenda Linux de repente por ahí instalar de repente no sé Mint o Ubuntu claro si de repente es la primera vez que estás en Metadata Nishi mira tú tenía que limpiar la casa para salir entonces está bien mira igual vas a escuchar esto cuando salga ya bueno perfecto los dejo y te dejo con el satélite para recordar que el satélite está orbitando por toda la tierra así que uno no alcanza porque si no no hay cobertura se va a otro país con un satélite no haces pero ni activas una impresora o sea ahí el error de cálculo es terrible gracias igual Nishi por participar te mando un fuerte abrazo ahí hablamos bueno ahí estaba Alberto Nishiyama levantando la mano ya baja la mano oye sí respecto al satélite del candidato pues el tema está en básicamente que un satélite no no hace gran cosa para comunicar tenemos un satélite ya es el Perusat pero el Perusat tiene una misión específica que justamente monitorear la actividad peruana en tiempo real para facilitar situaciones en épocas por ejemplo inundaciones o ubicar zonas de desastres o tener un rápido acceso a data desde arriba para poder generar una mejor estrategia a nivel nacional sin embargo no es un satélite apto para las telecomunicaciones y para telecomunicaciones se requiere una estrategia muy distinta para llegar por ejemplo a distintos rincones fuera del tema político el tema técnico es muy importante otro candidato mencionó que un satélite solo lleva voz sino datos cosa que es una mentira absoluta o sea Elon Musk no está mandando voz está mandando un montón de datos a tu jato y eso es lo cierto el asunto está en que es una época en donde la demagogia está a flor de piel y el tema tecnológico es tan manipulable y es tan engañan muchachos a gran escala que siempre es un bolso político el hecho de prometer algo tecnológicamente posible palpable que cueste menos porque siempre el atractivo va a estar en te cuesta menos piensa en páginas web que te ofrecen software gratis tú entras y es populismo y es una postura populista porque te están atrayendo para que tú caigas puede ser phishing puede ser una estafa puede ser robo puede ser inyección de virus pero tú ya entraste ya concediste igual un político te puede prometer que de repente el firewall no va a estar disponible en Perú y que tú vas a poder entrar a cualquier país sin usar VPN sin restringir DNS y todo lo demás y vas a votar por él o de plano decreto que el partido el 28 de julio de la tarde después de ir con mi avión a comprar vacunas voy a poner ancho de banda simétrico en todas las conexiones hoy en Perú y vas a votar por mí pero es mentira no se puede siempre pensemos en este elemento crítico y reitero así como en un momento en la década de los 80 o 90 nuestros padres o nuestros hermanos mayores sucumbieron ante estas propuestas de más trabajo más salud más transporte más carreteras hoy nosotros debemos evitar sucumbir ante promesas imposibles de lograr en temas de tecnología porque el tema de tecnología requiere presupuesto requiere estrategia requiere mediano y largo plazo e incluso requiere ser desprendido en cierto punto porque si es importante una entidad autónoma que vea esto más allá de un ministerio cuya cabeza puede cambiar de manera tojadiza por un gobierno la estrategia de una entidad supranacional o por lo menos que vea a lo largo del país la estrategia tecnológica es importante con CITEC lo está haciendo o sea para eso está el SINACIT ya lo veníamos comentando en esta edición pero se trata un poco de ver la perspectiva a largo plazo en temas de tecnología tú no puedes invertir en tecnología pensando en uno o dos años tienes que pensar en una compra o en una inversión que crezca o sea y eso es un elemento que hemos vivido todos al momento de invertir en tecnología que no te engañen que es muy fácil engañar y te engañé diciendo que esto iba a durar bastante no yo me tengo que ir pero ha sido un placer que hayas estado en esta edición que te hayas vinculado rápido mira 30 participantes más que la semana pasada gracias a los 30 Nishi baja la mano estás con la mano arriba se ha dejado su botoncito el hombre pero bueno la próxima semana también vuelvo con un episodio completo a contestar tus dudas y preguntas creo que voy a hacer esta sesión de Metadata directamente en Telegram de nuevo la próxima semana así que nada espero que estén también cerca a Telegram cuando eso suceda soy Jesús Belis esta ha sido una sesión más de Metadata ¡Gracias!